Bueno, vamos a ver. Llegamos aquí, la casa de tacha. No quiero ver si estáis grabando, yo lo tengo a la leña, yo le voy a darles que lo digo. Ya sabes cómo estoy, si estáis a la buena o a la mala. Por favor, no están grabando, yo no sé si los pedreo. ¿Qué en la calle? Dale pues, dale, vamos a ver, vamos a ver. Ay, vos amigos, vos amigos. A la buena, te dije yo, a la buena, vamos a comprar esto. ¿Y cuándo? Con la ley. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Dejen de estar grabando. ¿Cómo es que yo solo voy a... Me has dado gastos para tus hijos, fueron a la escuela, has preguntado si comieron. Que si me fue, que si me en mi cara. Ah, pero a esas malditas, si me das de las comidas, le das piso. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo, con el visto. ¿Sí? ¿Sí? ¡Date la mierda! Si te vas a llevar su ropa, pero tenés que darle gasto, tacha. Ah, vaya, aquí está tú grande. Ahorita sí te la llevas de grande, ¿verdad? ¿Por qué vendiste ayer? ¿Te llevaste tu ropa? Ah, me llevé mi ropa. ¿Para qué me dices? Ay, vaya, ahí me dices mi ropa. ¿Dejaste el dinero para tus hijos? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste mi ropa? ¿Lo hiciste? Tus hijos fueron a la escuela. Llevaron ellos dinero que vos le dices. ¿Acaso no te he dado dinero a vos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me dices? Madre, esa viene que vamos a hacer una tarde. Ah, ¿verdad? ¿Aquí te has hablado? Porque es cierto, ¿verdad? Ahí está. Oye, ¿no me dejaste hablar para nada? Ah, no me dejaste hablar. ¿Qué fue lo que hablaste, tata? Vaya, me diste la ropa. Párate, por favor. Me diste la ropa a mí. Si esos videos los suben, tacha, yo los denuncho. Vaya, si subís lo mío, yo también te denuncho. Yo lo hice por precaución. ¿Precución? ¿Qué precaución? Porque la mamá, la chuca, estaba grabando. Por eso me lo hice yo. Me ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? ¿Por qué no le decís a él que dejen de estar trabajando? Porque solo vengo a traer mi ropa. ¿Cómo es que solo vengo a traer mi ropa? Yo no te voy a traer nada, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema. ¿El problema es un buce? Por eso, ahorita te vas a decir que ese es el problema. ¿No lo he visto? ¿No escucha? Estarte quieta porque te voy a lastimar. ¿Qué? Vamos a arreglar eso. Porque vos sos una persona de que guardar como perro caliente, te olvidar de tu filo, te olvidar que si te des casa, mira todos estos días ni venir. Te dice, arcate. ¿Y qué quieres que esté aquí? Si no te arcate. ¿Y qué quieres? Si no me da hambre, ¿qué quieres que haga? No quedamos. ¿Cómo te andas? Como te dije yo, igual que tú se solo en la calle. Como allá están las perras, las perras, las perras, las perras, las perras, las perras, las perras. ¿Y no es? ¿Y no es? No está ahí, no está ahí, no está ahí, no está ahí. No está ahí, no está ahí. ¿Y ella? ¿Sabes de quién es el problema? ¿Y de quién más? ¿De dónde viene el problema entonces? ¿De dónde viene el problema? Dame la llave. Dame la llave. ¿Cómo es lo que hablamos? Dame la llave. 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 ¡Pah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Mandana! ¿Eso es lo que dicen los días? Pero cuando no están grabando es otra cosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? Todo lo también me Parliament. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias por ir! ¡Muchas gracias tú, Dios! ¡Comestá parte! No, no, no. gasto estando aquí en la casa, y ahora no quiero dispensar que no estés, no me muero de algo, porque gracias a Dios yo no soy de esas mujeres, parece que tiene derecho a meter ni dañar, y es que es que tiene vida, aquí si no en la calle, yo creo que se le olvidó que soy su sobrino, aquí en la calle si te pega ya es un delito, adentro si te me manda a buscar, yo voy a ir a entrar a un barato y un bello, no veo, te hago con mi leña, te diré que no grabe, te diré que no grabe, te diré que no grabe, y si yo lo hago tacha, es porque, vos sabes que yo tengo necesidades para darle a las mujeres, y yo estás trabajando y yo, pero mi trabajo no es trabajo, mi trabajo no es trabajo, mi trabajo no es trabajo por favor, decíle que no grabe, por favor, decíle que no grabe, yo estoy grabando yo entré a una casa grabando, y yo estoy grabando, estoy entrando a mi casa, era tu casa, era tu casa, era tu casa desde el momento que vos decidiste encontrar con esa mujer por eso te digo, te voy a dejar mi casa, yo no voy a perder la casa désele a hombre Lilia, désele a que se vaya y yo no voy a entrar ¿Dónde está la llave? El acto, este ya ha grabado, no es una cosa. No, no es un trabajo, es un trabajo. Vaya, vaya. Vaya, vaya, seguís trabajando. El día de que vos decidimos hacer una oficina, díganos mensajes. Vaya, está bien. Solo vivís con el teléfono, solo no hice mensaje. Ya de tus hijos no te preocupas, el nene ya está grande, La iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La comida en la fuerza no es buena Lilian, dele, que se vaya a la mierda ¿Qué va a tener ahí? El gas de qué tiempo decidió irse Tírele la ropa en la cara para que tenga vergüenza Buenas tardes ¿Dónde le dices? ¿Te ves? ¿A mí me lo dices? Es como... Entonces, ¿por qué a mí me dijeron dónde estabas con esa mano? Ya te expliqué. Ya te expliqué. Desde allá saliste por un solo y entraste a la pantina. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque nosotros detrás de vos, no, no, no. Es así o no. Imagínate. Detrás de vos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Te llamaron, te vistes para atrás de la casa. ¿Por qué te sigues? Porque sabés lo que tienes. Sabés lo que tienes. No, no es lo que tienes. Si tenías a esa mujer, Están siendo... Así y yo ando... ...comiendo los milagros, te vas a comer. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo estoy peleando? ¿Qué es eso? Ya me lo puedo. por favor. Entonces ahorita se recibe, cobrarte tu ropa y nada, vos haces. Si vos vas a sacar tu ropa, tienes que estar en estos pasos que te lleves noche, de la vida, tranquilamente, de la casa, de la casa, de la casa, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Ellos necesitan que te lleves noche, de los hijos. Ellos necesitan que te lleves noche, de la casa, de la casa. Miren a tu pasos. ¿Cómo? ¿Andas con esa voz? ¿Andas con la ley? ¿Lo mismo que me estás diciendo, lo mismo que me vas a decir que nada? Dame la ropa, mi amor. Gracias. 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 Gracias.